Y bueno, llegó al final la segunda temporada del Señor de los Cielos y nuestra compañera Iben Machín platicó con Rafael Amaya, quien por ciento le cuenta si bueno, ya están listos los preparativos de su próxima boda. Rafa, qué rápido se fue el tiempo. Se pasa volando, cuando te la pasas bien se pasa volando el tiempo. Ayer estábamos hablando del gran estreno y hoy estamos hablando de este gran final. Sí, verdad, fue así como que la cápsula del tiempo, rapidísimo, puedes poner un antes y un después. Ha estado tan buena que se te va más rápido todavía. Sí, 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 ha estado buenísima. Oye, el enfrentamiento entre el Chima Venegas y Aurelio Casillas ha sido increíble. Mucha bala, mucha traición a este personaje, se le voltea a mucha gente, lo traiciona a mucha gente y nunca terminan bien, nunca tienen buen final este tipo de personajes. No estamos manejando la moraleja, sino que más bien estamos poniéndonos del lado de la gente y de la realidad, que en realidad estos tenían en la cárcel los muertos. Y pues va a ser una de las dos. ¿Qué nos puedes adelantar de la tercera parte del Señor de los Cielos? Porque estamos muy contentos de que este no es el final, final. ¿Quién continúa? ¿Quién no continúa? Pues vamos a ver, vamos a ver qué pasa. Es que si te digo continúa esta persona, a no se va a morir o no continúa, pues si se va a morir. Entonces podemos saber. ¿Y Aurelio Casillas era la sucesora de Aurelio Casillas? No sé, no sé, no sé. No te he podido sacar nada. No estoy autorizado a decirle absolutamente nada. Bueno, ahora cuéntame un poquito de ti entonces. Ahí sí estás autorizado. Yo, este, sí, sí, claro, yo estoy muy contento, muy feliz. ¿Cómo está tu relación? Bien, muy bien, estoy muy contento, muy a gusto. Sobre todo porque ahora pues ella está trabajando, yo pues estoy descansando, entonces ya como que se invirtieron los papeles y estamos muy, muy contentos. Es como el espejo. ¿Cómo van los preparativos para la boda? Pues, ay, pues ni tiempo tenemos, pero ahí estamos luchando. Pero para eso están las wedding planners. Ah, claro, pero pues hay que tomar decisiones, hay que estar ahí. Vamos a, estamos viendo a ver qué hacemos, pero la cuestión es prepararla, prepararla bien.